Crónicas de Arica, municipio reactivo y extemporáneo. La costanera de la playa Chinchorro con el encuentro de las machas. Y el motivo de estar acá, bueno, es poder ver lo que en alguna oportunidad mostramos de cómo estaban las especies arbóreas en la costanera. Eso lo hicimos hace cinco meses, en el mes de diciembre. Esta es una acacia saligna. Es una especie muy adecuada a terrenos salinos como borde costa que tenemos en playa Chinchorro, las machas. Está verde. Se ve que le han echado guano. Esto yo diría que es guano crudo. Eso no es muy recomendable porque llama mosca. Pero me llama profundamente la atención la poda que le han hecho. Porque, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento del tronco fue cortado. O sea, esta especie va a tener que crecer hacia los costados. Y fue cortado siendo que tiene humedad. O sea, no son ramas que estaban secas, sino que eran ramas de crecimiento. Oye, me he encontrado nuevamente con nuestro amigo, que normalmente lo hallamos acá la vez anterior. Señor, eres un ecologista y antiguo funcionario de CONAF, me parece. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tu nombre? Muchas gracias, profesor Oya. Muchas gracias. Nuevamente lo encontramos. ¿Tú vivís y duermes acá? Me faltaría cerca de eso ahí. ¿Tu nombre? Hernán Ramírez Riveros, técnico aurícola, topógrafo. Oye, Hernán, estaba viendo que la especie, esa arbórea, esta acacia saligna, esta saligna está nuevamente como brotando, ha habido un cierto cuidado, ¿ya? Y además podemos ver que la han abonado, la han echado abono. ¿Hubano de caballo? Hubano de caballo, sí. Lo que sí lo veo medio crudo, no me da impresión que haya sido tratado. Esto puede llamar mosca, ¿ya? Este arbusto está bastante achaparrado. Sí, buena la observación, profesor, muy buena. Y la verdad es que aquí todo esto que se ve es un rebrote de lo que el árbol, antes de morir, digamos, que la muerte hubiera llegado a las raíces, encontró agua en su momento porque logramos sensibilizar a Dimado, que es la entidad que los tiene que mantener y dejó de mantenerlo en 2023. El árbol original se secó, finalmente se secó, y al punto que 70 de 130 finalmente ya murieron, ni siquiera rebrotaron. 70 de 130, lo cual nos produce una diferencia de 60. ¿Qué es lo que había en el mes de diciembre cuando vine para acá? Estos mismos árboles que estaban ya con rebrotes y todos los brotes caídos en el suelo, sin tener una verticalidad, que es lo que se necesita para un árbol, para que crezca como tal y dé sombra y paisajismo y aporte con todo lo que un árbol aporta. Me llama la atención lo siguiente. Este arbusto le veo... Acacia Salina. Acacia Salina. Ahí en la base, sí está bonita lo que está saliendo, en la base hay una... Eso me parece que es el arbusto original. Esto es la acacia original, que murió, la apodaron. Tenía 3 o 4 metros ya, y que murió, por eso la apodaron este día de 16, pero afortunadamente de abajo, de las cenizas por decirlo, nació este brote muy vigoroso y ahora nos tiene con un arbolito ya en formación de nuevo para lograr en un par de años más tener finalmente el árbol que he invitado. Oye, a ver si me acompañas, porque tú tienes mucho más conocimiento, o sea, yo lo hago bastante artesanal, me interesa el tema paisajístico y también ecológico, y a ver si me da... vamos viendo lo que ha ocurrido acá. Sí, vamos a ir a ver un arbol emblemático que quiero que lo conozcas tú y tú selectas compañías digitales. Y ahí está, vamos. Este es el punto en que el arbolito estaba muriendo, pero afortunadamente fue adoptado por una vecina que con sus hijos, con su familia, vienen a regarlo periódicamente. Y además lo han guiado, y miren cómo ha crecido, ha crecido, no como otros que cuando vinimos la última vez estaban relativamente frondosos y después hoy día lo encontramos casi cadavéricos los arbolitos. Sí, profesor, sí, pero ella misma lo plantó en el 2019. Ah, es de ella. Y lo apadrinó. Y lo ha cuidado permanentemente. En este caso lo amadrinó por ser damas. Este arbolito, cuando vinimos la última vez, estaba bonito, era uno de los pocos que estaba crecido. Si ustedes se dan cuenta, fue abandonado, se estaba cayendo, y acá nuestro amigo comenzó a guiarlo y a tratar de recuperarlo nuevamente. Algo semejante a este y a los otros que habían, que estaban relativamente frondosos. Relativamente frondosos. ¿Ya? Estos dedos de guagua crecen casi espontáneamente. Aprovechan la poca humedad que hay. ¿Sabes por qué está este fierrito acá en el suelo? Porque este fierrito tenía un cordel, un cordelito que iba a dar a un arbusto que había acá, que ahora queda solamente un tubo. ¿Ya? Y el arbusto se redujo a esto. Por falta de cuidado. Por parte de quien debiera cuidar, que es la municipalidad. Y ahí está la taza de agua, que nuevamente le están echando agua. Hace poco han comenzado nuevamente a cuidar estos arbustos. Y acá tenemos un brote. Se está secando ya, pero es un brote que surgió hace poquito. Esto es como carne perro. ¿Ya? Pero los perros también se mueren si no los cuidan. Y acá tenemos cómo fue podado porque todo eso ya murió. ¿Ya? Tenemos la esperanza de que vuelva a surgir. Y acá tenemos un mioporo. Mioporo que está todavía relativamente pequeño, pero explota después. Este es un arbusto, se lo guían, pero crece así, desparramado. Y nuevamente la acacia salina. Este está un poco mejor. Lo que se le tuvo de cortar. Y ahí tenemos paisaje. Oye, esto no solamente es paisajismo. Por supuesto que es ornamentación para nuestra costa. ¿Ya? Pero además, ¿sabía usted que esto también es seguridad? Arica es una ciudad que proclive al tsunami porque estamos construidos sobre una falla geológica. La tierra tiene movimiento y produce tsunamis, que son las olas gigantes y que ya en varias ocasiones históricamente ha arrasado con nuestra ciudad. Y hay mucha población. Cuando se levantan este tipo de especies arbóreas, son cuidadas y crecen, se transforman en una barrera que rompe en algo, desgasta en algo las olas. Por lo tanto, esto no solamente debería ser ornamentación. Esto también es cuidado de nuestra población. Acá vive mucha, mucha gente. Se ha acercado mucho a la ciudad de la costa. en una zona desprotegida en una zona desprotegida donde en alguna ocasión el Guaterí, en el tsunami de 1868, la ola gigante lo tomó cerca de la ciudad, cerca del puerto y lo depostó allá a la ladera del cerro. Y en el tsunami de 1877 lo tomó de allá, se había transformado en un hospital de emergencia y lo depostó acá en Playa Las Machas. Y ahí están las calderas donde se hervía el agua para generar el vapor que hacía andar a este barco que era un barco de río. Por eso es que no se volcó en un barco de fondo plano. Esto es una prueba de que esta zona además proclive a los tsunamis en nuestra región. Por eso las felicitaciones a quienes espontáneamente se han dedicado a este trabajo sin remuneración y tratando de mejorar el tema paisajístico de nuestra rica. ¿Qué te ha parecido el trabajo hecho hasta ahora en la municipalidad? Hasta el día 16 de este mes recién pasado malo. Y el día 16 de este mes como les decía el Dimao se sensibilizó finalmente y vinieron a hacer esta mantención que es ¿Cuándo fue eso? El día 16 de este mes. De mayo de este año o sea hace como 15 días atrás. Sí, sí. Después de mucho tiempo de no hacerse incluso de no regarse y se hizo una mantención se podaron todas las ramas secas que fue en definitiva casi todo el árbol lo que ahora uno ve en la mayoría son rebrotes se hicieron las tazas y se regó. Incluso se puso un abono de caballo que se agradece por cierto se agradece yo digo que esto es reactivo no proactivo y extemporáneo pero se agradece Nota de 1 a 7 4 y medio 4,5 o sea suficiente para aprobar Ah, por cierto Aprobaron del curso pero oye no se están distinguiendo como buenos alumnos ya está bien están trabajando pero Arica requiere mucho más cariño dedicación y no solamente pequeña explosión de trabajo se requiere un trabajo continuo La Dimao Dirección de Medio Ambiente y Ornato tiene que cuidar el medio ambiente 4,5 la ha puesto nuestro amigo de nota al trabajo en la municipalidad de La Dimao a esta área de la playa Las Machas está bien aprobaron pero no con distinción ¿ya? no con distinción esperamos mejor trabajo esta es una zona que es turística por eso el Ministerio de Obras Públicas está haciendo este paseo precioso acá y esto tiene que ser acompañado además con arborización con estas especies tan especializadas para zonas áridas como esta pero además esto también tiene que significar un mayor cuidado para nuestra gente el tener una barrera de árboles le entrega seguridad a los habitantes de la ciudad que viven acá en el norte en la Villa Pedro Lagos en la Cardenal Raúl Sima Enrique es una primera barrera en caso del tsunami allá ustedes pueden ver una segunda barrera así deberá ser continuo en la costa por un tema de paisaje y también un tema de seguridad de la gente de la gente